La mente es el elemento más fuerte ¿Estás listo para que tu mente reciba un nuevo episodio de Phoenix Great Spirit of Justice? ¡Porque yo lo estoy! Vamos a hablar hoy con Ash Living Empezamos La cazadora de rebeldes ¿Así que qué has oído sobre la cazadora de rebeldes del pub periódico? Todo el mundo está encantado de su apariencia, dicen que es la moderna Lady Kira Así que están trabajando esta cazadora de rebeldes como un protector de la gente, ¿eh? La gente ha estado en el borde muy cercamente con ese escapado de la cárcel Estoy segura que alcanzarán al prisionero escapado pronto ¿Prisionero escapado? Sí, era uno de los vicisos rebeldes que Lady Kira había capturado Así que hay un condenal criminado Un criminal condenado escapado Eso son malas noticias Sí, pero la Lady Kira moderna también es súper increíble Quiero decir, acaba con los rebeldes ella misma Sí, eso no es exactamente algo que nadie podría hacer ¿Quién es fuerte? Podría haber tenido poder y matado al sacerdote ¿Y qué pasa con el escapado? El prisionero escapado Así que, ¿qué se supone que es el prisionero escapado? Dicen que es un vicioso enemigo que sirve como la mano derecha de Turb ¿Turb? ¿El líder del grupo depende? Sí, los escapados sirven a ese maestro de los dragones desafiantes Dicen que los prisioneros El prisionero es un antiguo soldado Y que lleva un gran cuchillo Rumores que es un asesino de sangre fría Suena como un nombre peligroso Lo es, pero la policía no lo puede encontrar Siendo una búsqueda exhaustiva Espera, recuerdo haber oído algo de una prisión Hay una prisión en la cima de esta montaña ¿Una prisión? ¿Arriba ahí? La prisión está encima del santo uninterno, ¿no? ¿Cómo se escapó? Nadie lo sabe Se supone que lo hizo sin objetos Debe haber caído a su muerte Personalmente, querría ser que lo hizo Pero de todos modos, algo de ese incidente terrible Puede ocurrir de nuevo ¿Incidente terrible? ¿El terrible incidente? ¿De qué hablabas de un terrible incidente? Al Libby Ocurrió antes de que yo nacera Pero la reina Amara, la antigua reina Fue asesinada Y fue el líder rebelde Dur quien lo hizo La reina previa fue asesinada Todo raro Fue el horror de un pecador terrible Quiero decir, quitar la vida de una reina tan amable Todo eso lo haré con él Con un alma oscura podría haber dicho eso Realmente se toman a las reinas en serio Como diosas en serio Debería ser muy malo y blasfemo asesinar una Esos dragones de sapientes no tienen miedo para cumplir sus objetivos Es por eso que con ese prisionero escapado Quien sabe quien podría morir después Así que es por eso que la gente de Kurain tiene miedo de ese escapado ¿Por qué tiene la cazadora de rebeldes que se acabe con ello junto a los demás rebeldes? ¿Hay algo más que me puedas contar sobre la cazadora rebelde de Edithira al Libby? No, me estaba pensando de que hay algo más Pero, ¿qué era? ¡Ah, sí! ¡Aquí! ¿Qué es esto? ¡Shadu la encontró! ¿Qué es esto? ¡La flecha guardada! ¿Qué es esto? ¿La flecha guardada? Sintiéndose mejor su benevolencia No hay tiempo para sentirse mal pormigo misma Por eso soy la princesa del reino de Kurain Ahora déjame ver eso, chico ¡Sí, su benevolencia! Parece mucho como las armas legendarias que Lady Kira usó en las batallas ¿Una flecha de tres puntas? Creo que he visto algo parecido recientemente ¿Dónde la encontró Shadu a Libby? Cerca de la casa de Aboy, meh Cerca de la casa de la víctima, ¿eh? Algo me dice que mejor voy a investigar esto La flecha de guardada va añadida al acta de juicio Aldi, ¿puedo preguntarte que me lleves a la casa del gran sacerdote? La flecha de guardada se parece a las flechas de tres puntas que usó una vez Lady Kira hace tiempo Descubierta cerca del hogar del gran sacerdote O sea, de la víctima Sí, por supuesto Pensándolo bien, estaba casado, ¿no? Y su mujer es la que habitualmente hacía de Lady Kira en el rito de purificación Debería hablar con ella también Pues ahora que nos vamos a la casa del gran sacerdote en paz descanse Así que es donde el gran sacerdote bebía Espera un momento, esto es donde me llevaron cuando me desmayé Y la mujer ahí en el altar debe ser la mujer del gran sacerdote Vamos a empezar a examinar El primer paso es que tenéis que señalar a la mujer Discúlpeme Sí, ¿puedo ayudarle? Quería hablar con la mujer del sacerdote ¿Es usted? Por favor, disculpe la intrusión Lady Belbleb Ah, mi Dios, su benevolencia Por favor, no se preocupe Qué terrible tiempo debe ser para usted Le debemos mucho a su marido Tiene mi más sentido pésame por su trágica pérdida Me honra con sus bellas palabras Mira, cariño, la sacerdotisa real ha venido a visitarnos Sí ¿Qué pasa? Por supuesto Está hablando con su imagen de funeral Y le ha dado un beso Mi marido también Está encantado que la sacerdotisa real Nos haya bendecido con su presencia ¿Puedes hablar con Abbot y me? No, no poseo el poder de hablar con los muertos Pero puedo sentir su presencia ¿Qué pasa? No Eso puede esperar hasta luego, querido Definitivamente está hablando con él Así que su benevolencia ¿Qué le trae a mi humilde hogar? Este abogado está investigando la muerte de su marido Y estoy vigilándolo para asegurarme de que no manipule las pruebas Sé que debe ser difícil Pero puedo preguntarle algunas preguntas Un buen amigo de mío ha caído bajo sospecha ¿Una amiga tuya? Así que entonces debes ser la amiga de Maya de los estados ¿Cierto? Eso es Lo siento Pero aún estoy fastidiada ¿No es cierto, cariño? Sí, lo sé Abbot y me y su mujer eran Uno de las más parejas más cercanas y más amorosas de Kuraibu No está él Si no está lista para hablar No permitiré que la presiones más Ha perdido el amor de su vida Sería increíblemente insensible de mí Forzarle las preguntas ahora mismo Pero necesito hablar con ella Si quiero saber más sobre esa certe Y ahí está la flecha guardada Que encontré cerca de la casa Hay mucho más que necesito encontrar antes de irme Sería bien si me quedara aquí un poquito ¡Pero pincho! ¡No me has escuchado lo que he dicho! Mira su benevolencia Lo siento por su perdida Pero me quedo sin tiempo Porque prometo dejarla si no cambia su idea Por favor déjeme hablar con mi marido de esto Sí Lo sé No, no No estoy No, no de frente a la sacerdotisa Bueno, si me disculpa ¿Qué diabos estaban hablando? ¿Se ha pido? ¿Se ha pido? No has hecho más que echarsele las heridas Esto es precisamente por lo que los abogados sois tan malignos El abogado del diablo Eso soy yo Solo intentaba ayudar en el caso de Maya No quería dañar a la señorita en vez ¿Podría ser que realmente poseas conciencia? Por supuesto que la tengo Pero me desespero de la información también Así que ¿Qué es tu plan ahora? Pasando el tiempo Mirana en la habitación Y creo Ver si cambia de mente Solo noto que es nada que no deberás Creo que deberías vigilar que toco En ese caso Solo en caso de que la princesa Raifa se enfade conmigo Es que es un nene Es un adolescente que es fastidia tela Pasen de Raifa Van a investigar Ya mismo Van a investigar primero Pues... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La basura Esto parece como una papelera ¡Ey! Mira, hay un sobre ahí Hay tres agujeros en forma arriba ¿Dónde he visto agujeros así antes? Mirar en la... Otra... Cosas en la basura de otra gente Como un perro Eres una criatura fea Ciertamente ¿Qué dice aquí? Di lo que quieras Pero tengo un trabajo que... Dice A ser gran sacerdote No puedes ni leer Eres más inútil de lo que había pensado Gracias Y tendré las palabras en mente Su benevolencia Creo que debería haber estudiado cura Inés Cuando vine Es que le... El sobre iba así al sacerdote Pero estaba vacío Aún así hay algo que me preocupa Mejor me lo quiero Sobre añadido al acto de juicio Vamos a ir al acto Y vamos a ver el sobre Un sobre dirigido al sacerdote No hay remitente Y agujeros pinchados También se ha añadido a los perfiles El hombre desconocido Turei Seloth Que tiene 21 años Y Berlevinme 31 años Parece mayor La verdad Teniendo en cuenta la edad de 42 años Que tiene el sacerdote fallecido Abotimeo Seguimos investigando El siguiente punto Que vamos a mirar Es... Es el altar Que magnífico altar Por supuesto que es magnífico Es por la madre sagrada Al fin y al cabo La madre sagrada Es esa figura sin cara de ahí Que insolencia No sabe que es Quien es su santidad En la vista Ha cruzado Piensa cruzar el reino De los apúrculos En este instante Lo siento No haré que ocurra una vez más Es por eso que los abogados Son tan inútiles Ahora escucha bien Ven, revelar la cara De su sagrada edad Es el gran tabú De todo el jurainismo No hay nadie vivo hoy Que sepa su cara real Y eso incluye A los miembros De la familia real Guau Es increíble Debe ser Un secreto increíble Que la familia real No sepa ni siquiera Como es Vale Hemos investigado este punto El siguiente punto Zap Zap Zabutón Hay un parque De samurái de acero De hoy Creo que debe ser de Maya Se la dejo Mientras estaba En el rito Voy a investigar ahora esto ¿Qué es esta cosa Con pinchos De ahí? Es un cojín De Es un cojín Para las prácticas Su ignorancia Me sorprende No hay ni un alma En curaín Que no reconozca esto Un cojín de suelo Se supone que te tienes Que sentar ahí ¿Cómo no se debe ser de aquí? Parece un aparato de tortura Para mí Vamos a ver el cartel Vamos a ver el cartel Una tierra extranjera Una tierra extranjera Buscado por crímenes Contra el reino Considerado armado Y peligroso Así que es exmilitar Su apariencia Solo me da miedo Debe ser capturado inmediatamente Poster de ese busca Añadido al acto de juicio ¿Qué pasa Raifa? Lo que a mí me importa ahora mismo Es mirar ese poster Un poster me está escribiendo El prisionero escapado Y da una recompensa De tres millones de damas ¿Tres millones? Con eso me compro varias 64 odds Siempre y cuando el cambio Dama-euro Tompense LOL ¿Algo le ocurre? El bote es de tres millones de damas Dinero que sale del impuesto Debería haberlo bajado A un millón de damas Pareces preocupada con la gente Inesperadamente Naina siempre me ha enseñado Que los reinos no Que no valúan a su gente Van al ruina Con princesa de la coronal Solo natural Que me preocupe por mi gente Y mandar alguna desamabilidad Bueno Supongo que podría Si dejas de ser abogado Y pagar al rey Bueno Vale algo Pero no quiero dejar de ser abogado Vamos a mirar esto Este juego parece Algo como damas o ajedrez Uno de mis juegos favoritos El ajedrez Nunca he jugado Pero Sé de las normas Quiero decir Que nunca has oído Del cachu de mal He oído gente Describirlo como Ajedrez Así que dos jugadores Mueven sus piezas Para capturar el rey El otro rey En cachu de mal El objetivo es La aniquilación De tu oponente Es más Cada pieza Tiene un movimiento especial Que solo puede ser usada Por un juego Movimientos esenciales Parece un videojuego De la maya A mi me parece Cualquier videojuego actual Recuerden que soy jugador De videojuegos Esto ¿Es esto Una pieza de arte De algún tipo? Que orbe tan bella ¿Algo le ocurre? Pero pincho Un paso atrás Vale Listo ¿Ha visto algo? Sí Su reflejo Estaba arruinando La belleza de la orbe Tiene que empujarme Si su benevolencia Esto Un póster De la montaña El santo minterno Está Junto a los otros picos Estas montañas bellas Son conocidas Como el pecho de curaí Ah Y veo que han incluido El monte poni poni ¿El monte poni poni? Ese pico pequeño A la izquierda Conocido como El pequeño santum Está al oeste Del santum interno ¿No es bello? Pero supongo que un abogado Con un alma así No percibiría tan belleza No, no es cierto Creo que es increíble Póster del rango de la montaña Añadido Laza de juicio Pues vamos a ver el póster Difiero mucho De mis pósters Pero Es un póster hermoso Un póster De la casa Del sacerdote Muestra el santum interno Y el monte poni poni Llevo tantas cosas investigadas Este altar está observado Esto está visto Esto está El televisor ¿Qué show es este? Es el Castigador De Con plumas Guerrero del Reino del Crepúsculo Está basado en Lady Kira Y es el show Número uno De acción en Corain El show El Castigador de Plumas El guerrero Del Reino del Crepúsculo Neo Sí Es un show Original Creado aquí En nuestro reino No estoy seguro De su originalidad Por la canción Y eso ¿Algo le pasa? Bueno Solo que tenemos Un show de acción Que es muy similar A este Creo que el show Por eso le gusta Tanto a Lady Kira ¡Ah! El Samurai de acero ¡Qué recuerdos! Pieza En 15 años De estos juegos Que se cumplen ahora Y no me puedo creer El Samurai de acero El guerrero de Neo Old Tokyo Es un show De acción En Los Ángeles En una ciudad Llamada Neo Old Tokyo Contra su Nemesis El magistrado Maya tenía Los DVD Merchandising De la serie ¡Todo! El Castigador de Plumas Parece muy parecido Al Samurai de acero El Castigador de Plumas Se originó aquí En Corain ¿Está claro? Pelopincho Sí Su benevolencia No también A mí mismo Nunca sugerir eso Otra vez Más claro H2O La Lady Verlet No tiene encargo De un cambio De corazón Y simplemente No puede cambiar eso ¿No podemos esperar Un poquito más? Pregunto si Podría No sabiendo Todavía Ah ¿Aún estás aquí? Lady Verlet Señorita Me Piensa que está lista Para hablar ¿Está bien contigo Querido? Sí Sí Le haré saber Lady Verlet No tiene que hablar No tiene que hablar A este abogado Si no es tu deseo No Me parece bien Si mi amigo Me haría de estar Cuando se te hubiera dicho Aunque me duela Tener a mi Hacer que mi Que mi mujer Hable sobre tantos problemas Se ayude a encontrar La verdad Pregunta lo que quieras Vale Tomaré su oferta generosa Espera La señorita Mesa llamado Amorosa Bueno ¿De qué esperas? Pregunta tu pregunta rápida Y te podrás ir rápido Sí Por supuesto Voy Vamos a hablar Taru sin me ¿Tiene alguna idea De por qué su marido Puede haber sido asesinado? ¿Estaba actuando diferente O algo raro? No No lo recuerdo Nada de eso Es difícil ¿Alguien tenía una furia Contra él? Era un hombre amable Y uno de paz Nunca habría algo Que causara problemas Al contra él OMG Estos son Psicocandados Esto significa Que la señorita Me esconde algo de mí Ah Es el Magatama Que me dio Maya hace tantos años Hace ya 10 años Y tiene un sorprendente poder Reacciones cuando alguien Escondía algo Y me permite ver los candados Que tiene la mente Cerrada Cuando veo alguno Solo tengo que Por usar mi Magatama Intentar desbloquearlo Desbloquearlo Me lleva a sacar La verdad de alguien La verdad de alguien Magatama Toma ya Ay Qué clásico Trío de candados El gran sacerdote Psicocandados Aparecen cuando Alguien tiene un Cuando le pregunté Si alguien tenía una furia Eso debe significar Que la señorita Me debe saber Alguien que tenía una furia Vamos a sacar Agitarle un poco la olla Y ver qué sale Señorita Me Tiene el tiempo De ser asesino real Podría ser Maya ¿No? No Por supuesto que no Tiene que ser alguien Con un motivo Para matarle Quiero que Él es quien Tiene más razón Para matarle Lady Kira Fue la cazadora Rebelde Disfrazada de Lady Kira Todo el mundo Habla de ella No sé De qué estás hablando En serio Porque está Está en la página Recientemente No soy más Consiguiente de Lady Kira Qué razón tendría Para matar a alguien Como yo La verdad Tengo algo Que podría mostrarte Por qué Lady Kira Quería matar a Botinme Pues La pertencia De Lady Kira Teitad Teitad Primer punto superado Es una carta De pertencia De Lady Kira Maya la encontró Estaba en el Sántum interno Y solo Maya Y tu marido Sabían eso En ese momento Cándalo uno Destruido Esta carta Llegó a su A su destinatario Su marido El sacerdote ¿No? ¿Cómo sabes que Maya No estaba mintiendo De ti? Porque nunca ha visto Esa carta antes Y dudo que mi marido Tampoco Lo siento Pero Tengo pruebas De que esta carta Fue para su marido Y esa prueba Es El sobre Teitad Teitad Segunda prueba ¿Qué es esto? Es un sobre Dirigido al gran sacerdote La pertencia La recibió Néstor ¿No? Ah Candado dos Desbloqueador ¿Qué sinsentido es este? ¿Cómo puedes probar Que la pertencia Se me llegó en el sobre? Debe haber alguna forma De probarlo Espera un segundo El sobre y la carta Tienen algo en común Creo que hay algo Que los conecta a ambos ¿Lo hay? Sí Y es la prueba Aquí mismo en la carta El punto de la carta Aquí Demuestra que se metió En este sobre Pues van a apuntar A esto Estos tres agujeros En el sobre Están en la misma forma Que los agujeros De la carta Y si Estuvo Dobló la carta En tecio Y la puso en el sobre Estaría así ¿Y qué hizo los agujeros? Creo que fue esto La Flecha del Warbad Han sido hechos Por esta flecha del guarda Una de las Armas de Lady Kira La carta fue guarda Doblada en tecio Y se metió en el sobre Dirigido al sacerdote Y se la entregó A su marido A punta de flecha Y ¡Zasca! Desbloqueado Desbloqueos Conseguido Tarú sin me ¿Está lista Para contarme La verdad ahora? Admito Que la advertencia Fue enviada A mi marido Pero no era Un insurgente Entonces ¿Por qué Lo mantienes en secreto? Porque Las autoridades Podrían haber sospechado De él ser uno Si no hubiera sido así Creo que eso Tiene sentido Si la cazadora rebelde Iba por él Creo que la gente Podría sospechar Somos un reino Kurainista Ir contra la monarquía Es lo mismo Que la blasfemia Del kurainismo Su marido Era un devoto Del kurainismo ¿No? Y sintió Que su buen nombre Estaría manchado Si se hacía Público eso Sí Eso tiene sentido Pero es la verdad Honesta ¿Qué tal Si el sacerdote Era un rebelde? El cazador De rebeldes Tendría un motivo De matarlo ¿Aún así? No se siente En el momento Para ello La pertencia ¿Podrían Contarme más Sobre la pertencia? Me llevó Hace tres días Antes del rito De purificación Me desperté Esta mañana Y ya estaba Ahí al lado De esta cama ¿Al lado de la cama? Sí Teníamos la casa entera Cerrada Y aun así Alguien se metió Ah Daba tanto miedo No cariño Pero no contacto Con la policía Porque no quería Que sospecharan Tu marido Siendo un rebelde Eso es Si solo no hubiéramos Contar la policía Seguramente Tarus Estaría vivo Aún Ay Querida mujer No tienes que arrepentirte Querida Mi única pena Mi única pena Es que te he dejado Tan sola Pero pincho Ya basta Sí Probablemente Tienes razón Señorita Me siento haberle Preocupado De tantos problemas No te preocupes Malhebrosi ha ayudado Su benevolencia Puede hacer que salga luz Es la verdad Pero pincho Parece Sacando sospechas En Lady Kira Y haciendo eso Vas a defletar La culpa De la auténtica Asesina Maya Fade Esa es la única Lógica conclusión No estoy en posición De desaprobarla En este momento Si solo pudiera Encontrar algo Para mi teoría La única persona Que podría saber más Sobravot y me Era Maya Podrían haber terminado De interrogarla ahora Quizás me paro Por el centro de detención ¿Mi madre ¿Mi madre ha dicho qué? Parece que debo irme ¿Algo ha ocurrido? Sí Mi madre Ha dicho Que un rito Se va a pasar Por el Sacerdote Y debo conducir La Allí Debo conducir allí El rezo Del lamento Su emimencia Tiene algún decreto ¿No? Pero no debería Preocuparse Con un Un simple sacerdote Como mi marido No Es solo natural Considerando Su mérito O servicio El rito Será en el palacio Me va a acompañar Inmediatamente Lady Belbler Gracias Su benevolencia Mi marido Está encantado También Muy bello Para usted Señora Un decreto Directo De la reina Eso debe ser Un honor Ya lo veis Pelopincho Vienes Igualmente Pero no tengo Mucho tiempo Para investigar Como la que Como la que Estoy a cargo De monitorizarte Debes estar A mi vista Todo el rato Además Solo será un momento Ven conmigo Discutir Sería Esto Para mí Mejor que me vaya Hacia ella Con ella 10 de mayo Palacio de Karan Cámara de las audiencias Mamafukius Y ese Singa Bienvenida Lady Belbler Así que Ella es La reina De Kuraim ¿Qué pasa Contigo Pelopincho? Me está Respeto ¿Me? Oh ¿Debo Reverencia O arrodillarme? No Está bien Quédate Cuánto quieras Madre Su eminencia Quiero darle Las gracias Me honra A mí Y a mi marido Su Ejemplo Merece Ser honrado Pero Qué terrible Tiempo Debe ser Para usted Lady Belbler Que mi rezo Confronte Su alma Y que Su marido En su marido Nada me alegraría Más A su eminencia Sus palabras Se desperdician En mi querido marido Y yo Es lo que debo Llevar Una presencia Y comanda Así que Tú eres el abogado De que mi hija Habla Sí Su eminencia Estoy muy encantado De conocerla Noblemente Estoy encantado De De su Resplendor Me la he cagado No sé Cómo hablar Como la reina Que la madre Sagrada Este contigo Para bien Lady Belbler Vamos a la cámara Del rezo Raifa Tienes que acompañarnos También Sí Madre Guau La reina Se lo toma bien En serio El rezo El lamento No veo Cómo va a hacer Nada bien Es El ministro De justicia Inga Mmm ¿Quién eres tú Colega? Encantado De verle de nuevo Ministro Inga ¿De nuevo? ¿Nos hemos conocido? Soy Fenis Wray Nos encontramos En la sala de acusación El otro día Oh, cierto Traje azul Pelo pincho Es el abogado Que destrozó A mi hija Dos veces ¿Su hija? Sí Raifa Es el padre De la princesa Raifa Así que es el marido De la reina Garán ¿Estás planeando Meter tu nariz En este desastre También? La acusada Es una buena amiga Mía Como he dicho En el último momento Mejor que Te vigiles ¿Te Le importa Que le haga Unas preguntas? ¿Quieres Preguntarme? Eso sería genial Jejeje Tienes Tienes pelotas Por algún abogado Creo que puedo jugar Un momento contigo Pero tengo cosas que hacer Así que tendremos que hablar Mientras trabajo ¿Trabajar en fumarte un puro? Eso sí que es un trabajo Vamos a hablar Con el malvado ministro Ingá Este incidente Quería hacerle saber Que soy el abogado Defensor En este caso También Bueno No digo que no te avisé Solo ganaste la última vez Porque ese fiscal Idiota Llenó falsos cargos Es un psicópata Pero va a ser diferente Esta vez Tengo al mejor fiscal De curaín En este ¿Sabes? No me preocupes Contra quien vaya Voy a probar La inocencia De mi cliente No te has olvidado De esa cosa Llamada La acta de defensa De culpabilidad De defensa ¿No? Cágala Y sufrirás El mismo destino Que la acusará ¿Cómo me podría olvidar? ¡Eh! Los abogados Sois todo lo mismo Confiáis en las cosas Hasta que la acta De aceré Os da duro Entonces esperáis A pedir piedad Y pedir Suplicar por vida Es difícil de ver Te lo digo Es un psicópata Te lo juro Estos dos Lo confirman Bueno No planeo Llegar a eso Un acta de defensa De culpabilidad De defensa ¿Fue usted El que escribió El acta De culpabilidad De defensa? ¡Eh! Quizás lo hice Quizás no ¿Y qué te importa? De todos modos Un ministro de justicia Tiene que llevar la cosa Empezó Para Empezó Para contar Las cosas De vuestros trucos Malvados Como el intercambio De falsa evidencia Pero se volvió Muy buena Eficiente incluso Buena Eficiente Sí Hecho por mi trabajo Real He hecho mi trabajo Muy fácil Cualquier cosa Que se crucen conmigo La administración Garán Van a conseguir Lo que se merecen Especialmente Esas Basuras rebeldes Puedes librarte Con eso así Mejor cuida Tu boca Paguado Yo llevo La ley De curaín ¿Sabes? Y que Siendo Como el amarillo De la reina Eso me hace el rey Pero eres un ministro Un rey No puede ser Ministro a la vez No Estoy seguro Que la reina Es la jefa Aquí Sigue Sigue Lo que está pensando Para Ponerte cargos De Desacato No puedo Que me arresten Escucha abogado Tenemos una Tasa de crímenes Muy bajo Y una popularidad Que Una población Que vive Y gracias a La café No quiero oír Más nada Sobre ello Pero no puedo A defender a mi cliente Si no puedo hablar Yo mismo Incluso Incluso Si en la lata Cd Durk Y su Basura Insurgente Tienen números ¿Qué se supone Que significa? Vamos a decir Simplemente Que tengo un truco En bajo mi manga Así que Vigílalo Si fueras tú Porque si tienes La actitud De fianza Fientes Como esos Dragones Tiene guay ¿Sabes Lo que eso son? ¿No? ¿Qué? Órdenes De ejecución Realmente Se apilan Si empiezo A dejarlas ¿Qué? 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 Y esos Ellos que ponen Con el cigarros Son ejecuciones Y mañana Tendré más trabajo De aquí Procesar el uno Para tu amiguita Y si la defiendes Tendré que hacer Una más Para ti Pero no eres Estúpido Para perder Tu vida En ese criminal No te preocupes No te preocupes Te iluminaré Inga Te lo haré Más ligero No te daré Una ejecución Mañana He vuelto Kurain Es lo que está Gracias al esfuerzo De mi madre Y mi padre Deberías sentirte Muy honrado Bajo circunstancias Normales Nunca Te hablarían No hablarían Fácilmente Con un buen abogado Sí Por supuesto Parece que Raifa No sabe Que su padre Cómo es realmente Su padre Un psicópata Bueno Ahora que hemos acabado Aquí Podemos ir a hablar Con Maya 10 de mayo Centro de detención Ah Eres tú Nick Maya Estás bien Los interrogatorios No han sido muy duros ¿No? No Estoy bien ¿Qué tal contigo? ¿Algún progreso? Bueno No he encontrado pruebas Incluyentes Para tu inocencia Pero tengo un pequeño camino ¿En serio? Por ahora mismo Querría preguntar Demás sobre el sacerdote Seguro Pregunta Te camino ¿Qué hace la princesa Aún contigo Nick? No tiene nada mejor Que hacer No lo parece ¡Lo he oído! ¡Qué cruel! ¡Cruel! Tengo muchas cosas Que podría estar haciendo Vale ¿Conseguiremos Más datos de Maya? ¿Cómo empezará El juicio Para Fénix? Y dos cosas Muy importantes Esta vez No lo más importante Lo primero ¿Por qué Estás psicópata Ese India? Y dos ¿Qué otras cosas Tiene que hacer Raifa Aparte De tocarme las narices Continuaremos El próximo 16 de De octubre O sea En dos días Sigue la aventura ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!